La ofensiva ahora con Kina, buena pelota, abrió la cancha para que vaya Omar Fernández, que ya lo ve a cuesta... ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgar, 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 Belgar! A los 21 minutos del primer tiempo, me queda la gran duda, Omar Fernández cuando tiene la pelota, cuando tiene la guardita, ¿le quería pegar? ¿O buscaba a alguien en la zona caliente, buscaba la cabeza de la dos puesta? ¡Gol y adentro, me pongo de pie! ¡22 minutos, primer tiempo, Belgar 1, Universitario 0, Omar Fernández! Fue un centro, pero peligrosísimo, mira, metido entre el punto, entre el área penal y el arco, siempre muy difícil para el arquero. Más aún que distrae, pues se cuesta ahí. Entonces, Raúl Fernández no tiene la visibilidad para poder ir al balón. La pelota viene con bastante fuerza y ingresa pues por el lado derecho. Yo creo que fue un centro, por esos centros peligrosísimos, que muchas veces se convierte en el gol como en esta oportunidad. Lo que intentó el colombiano era un pase con ventaja. Había referencia...